Oh que rico huele. Yo creo que esa florecita huele. Que flora huele. Creo que es amarillita. Le digo que tiene pavos reales y todo. Si tiene cola ahorita. Es que a veces están pelones, pelones. ¿Es que a veces se va a tener una florecita? ¿Está bien encontrado? ¡No! Están cerrados las filas, las carras están cerradas. ¡Sí! ¿Verdad? ¡No! ¡No! La cabecita no mira ya, no mira mucho. ¡No! ¡De veras! ¿Es chihuahuita? Es chihuahua ya también ya. Yo tengo... ¡Seis chihuahuas! ¡Está bien bonita! ¡Acaba de tener... ¡En serio Flores! ¡Sí tú! ¡Ya no cabe uno! ¡Pfff! 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 ¡Ay! Yo me... Yo sabía que se iba a pasar. Sí. Yo vi al perrito ahí coqueteando. Es chihuahuita. Y me la dejó. Y me la abandonó. ¿La dejó mamá soltera? ¡Uy! ¿Esa es parte de ella también? ¡Sí! Todo para allá. Uy... ¡Ay! ¡Ay! Uy ¡Ay! 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 Mira, aquí tiene ella encerradas, mira. Mira, Rosuli, qué lindo. Flor, ven a ver. Mira, esas son las hembras, mira. Y esos son los hombres, los que tienen las colas grandes en las sombras. Ay, mira. Ay, Dios mío. Mira, hasta palomitas de arriba, mira. Sí. Para la próxima que tenga baby me vende dos. Esos son. O ha tenido huevos y los ha reproducido. ¡Mita! Y sí, ¿verdad? Esa era pava y ya no sale la imagen de pavo, pero ya no sale la imagen de pavo. Esto sí es nuevo para mí. Para ya no poner. Ajá. Aquella otra también. Ah, mira este. A ver si las... Mira la cola, Flotila. Mira la cola. No tiene la punta. No tiene la punta. Oh, my God, qué lindo. Ligita. Son diferentes las hembras y los machos. Sí, están. Sí, sí, mira aquí. Ella es pava. Papo. Papo y yo. Pero ahí... No abren el plumaje. Sí, abren el plumaje aquí adentro o casi no? No lo abren. Casi no. No, verapolita. Yo pienso que cuando andan libres. En el patio, ¿verdad? Porque ya tenemos los palos y hay los otros plumas. Pero sí, en la mañana y en la tarde... Uy, qué chulo ese. Mira los colores que tiene. Sí. Precioso. Fíjese que hay un azul alto aquí en... ¿Dónde está ese azul? ¿Qué dicen que? Pante. Sí. ¿La hoja se crece? Ajá. ¿Se trae? Echa hijitos. Echa hijitos en las puntas. Sí. Como la que te enseñé, chiquita, yo. Así. Sí. Ay, mija. Mira, a veces salen muchas y se caen. Le salen hijitos. Mira, Chil. Ay, Flor, mira, aquí está la que tú dices. ¿Cómo quisieras tener un palo? Mira. Echa semilla. Que no sabes que se cría si la... Sí. Sí. Ajá. Sí. 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 Ya vamos a hacer negocio Con la señora también, Flor Oh, ese es el árbol de mango Oh, pero va a tener mucho mango Y miras cómo echa de mango, Saracele Hasta se le bajan las ramas, ¿verdad? Y yo agarré de los que se habían caído Oh my God Ahí está, con el perrito Van a decir, qué oso Qué oso Qué oso Qué oso Qué oso Ay, qué bonito Y ahí hay guayaba, mira al otro lado Tienen guayaba Es un guayaba Es un guayaba ¿Está dulce? Un poquito ácida Están ácidas Fíjate que esta que agarré, está entre dulce Sí, pero está rica Con sal Con sal ¿Dónde estás? No te veo Oh, ya te vi Ya Regresate Come back Dile, come back Oso, vámonos Oso, vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De esta, yo creo que No sé si tenga una, pero más pequeña Sí 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 Pero crece bonita Pero de ese ya tiene los hijitos, ya se le sacan y se transplantan Ajá ¿Dónde está? Ah Esa es la mostaza ¿Dónde está? ¿Dónde está salido? Esa es la mostaza Por eso dicen, por eso dicen que la semilla de la mostaza es tan pequeñita y el árbol tan grande Sí, las plantas es grandes, y las semillas, losotas, no conocían el árbol de la mostaza Ni yo Sí ¿éliora el árbol? Sí Gracias.